Ser docente para mí es lo máximo, ya que Dios no me dio la bendición de ser madre biológica de ningún niño, pero sí me sentí madre espiritual de varias generaciones, desde los niños de primaria, de secundario y ahora hasta de los adultos, porque esa ternura que me inspiran los niños es algo inenarrable para mí, para mí es lo máximo. ¡Suscríbete al canal!